Con la profesora María Teresa Vázquez hablamos de la Feria de Ciencias y Microemprendimientos del nivel secundario del Colegio Privado Mecenas. Hoy los chicos están presentando los trabajos que hicieron durante todo el año y están muy contentos y activos por lo que se ve, con muchos temas muy variados. Tenemos los chicos de sexto con todo lo que es capital empresarial y sus microemprendimientos. Tenemos los chicos de cuarto que están estudiando la historia del puente y hablando de por qué solucionaríamos con un segundo puente. Para eso vino el jefe de los bomberos también a hablar con ellos. Y bueno, hoy tenemos la colaboración del diario Litoral que nos trajo todo su archivo en función del puente. Los chicos de quinto con matemáticas, que es bueno, es mi fuerte, pero ellos están jugando con las sucesiones matemáticas. Y bueno, lo que es la frutilla del postre que es todo lo que es robótica, programación y realidad virtual. Ciencia, tecnología y microemprendimientos todos juntos hoy. Todos juntos, todos juntos para que los chicos se luzcan en lo que fueron haciendo en estos días. ¿Fundamentalmente para los del último año estos microemprendimientos puede ser una orientación vocacional muy viable? Puede ser. Justamente ayer estábamos hablando con muchos de ellos. Casi todos están definidos. Van a ir todos para el sector económico. Y tenemos algunos que todavía, a pesar de que les falta tan poquito tiempo, no están decididos. Pero bueno, ya vamos a ver cómo salimos al frente. ¿Entrenaron bien el cerebro para esta feria? Obviamente, nuestras neurociencias a full. El cerebro, la alegría de trabajar. Todo puesto acá de manifiesto en la feria de los chicos. ¿Qué poquito queda ya para fin de año? Parece ayer que empezábamos las clases y ya estábamos a dos meses terminando. Pero bueno, muy felices. Fue un año muy fructífero. Tenemos edificio nuevo. Tenemos una sala de computación totalmente renovada y solamente para secundaria. que nos permitió comenzar a ofrecer talleres de robótica y programación a nuestros alumnos. Que la están pasando espectacular con esa nueva inclusión. Tenemos nuestros talleres de meditación y relajación. Que también está dando sus frutos de a poquito. Así que para nosotros es un año muy lleno de novedades.